Hola chicas bienvenidas de nuevo a mi canal El día de hoy les traigo este tutorial Es un poquito dramático Pero me encantó como quedó Disculpen el pelo Un pequeño dilema con el Y el brasiel ahí soñándose Stupid Nada, todo este maquillaje fue creado básicamente con NYX Y nada, saben que fotos al final del video Y si quieren saber como obtener este maquillaje Solo quédense en mente ¡Gracias! 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 Con una brochita sintética pequeña Con una brochita sintética pequeña Como esta ¿Dónde estás? Como esta Voy a aplicar este color Este color En el lagrimal Como este A lo que se va sacando La pestaña ¡Uy! Hace una calor aquí Inmenso Voy a hacer Voy a hacer el contorno Que voy a hacer con el Sony De New York Color Voy a utilizar una brocha de Sony Akashok Y Aquí Así Así Entonces Con el rubor Que voy a estar utilizando Es el Heather Silk De Wet n Wild En la versión vieja Con una brocha Como la que les voy a mostrar ahora Como esta Voy a aplicarme Voy a aplicarme El iluminador Que es el de Essence Que es en el tono 01 Swag Con una brocha de esta También lo voy a aplicar En el arco de mi ceja Y eso sería absolutamente Todo por el maquillaje No sé por qué se ve Voy a acercarme Y en los labios Tengo También de NYX Uno de los Liquid Sweat Y es en el tono Cherry Skies Y es absolutamente todo Por el maquillaje de hoy Saben que foto Al final del video Redes sociales En la cajita de información Si no te has suscrito Te invito a que lo hagas Y nada Nos vemos en el próximo video Bye